La Bella y la Bestia es otra de esas películas de Disney con una historia típica, pues tenemos a la hermosa y sencilla protagonista y un final feliz, sin embargo esta historia difiere en algunas cosas con el cuento original, así que si quieres saber la verdadera historia de la Bella y la Bestia, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. El cuento no tiene un origen claro, aunque el más conocido es la versión del siglo 18 escrito por Jean-Marie Benau, siendo esta la versión que sirvió como base para la película de 1991, teniendo esta varias diferencias con el cuento, pero manteniendo muchas otras cosas. En el cuento el padre de Bella es un mercader, que tiene seis hijos, tres chicos y tres chicas, la más pequeña y más guapa era la Bella niña, a la que apodan así desde su infancia, por lo que no conocemos su nombre real, el padre se arruina y mientras Bella ayuda en casa sus hermanas se burlan de ella, mientras en la película su progenitor es un inventor un poco loco, que tiene una hija única llamada Bella, joven, soñadora y que se la pasa leyendo en el día. En el cuento Bella y sus hermanas, mientras son una familia adinerada cuentan con muchos pretendientes, son varios los mercaderes que le piden la mano a Bella, aunque ella las rechaza a todos. Mientras en la película Gastón es el típico personaje arrogante y atrevido que quiere casarse con Bella por su atractivo y que no respeta a su afición a la lectura. No es bueno que la mujer lea, podría pensar, dice de forma machista en un momento de la cinta este personaje. En el cuento el padre de Bella es un mercader que perdió todas sus posesiones y va a la ciudad a recoger unas mercancías y por el camino se pierde, llegando al castillo de bestia. Como la joven le había pedido una rosa, él decide cortarla, pero le pillan infraganti, las hermanas de Bella la culpan de la desventura paterna, por lo que ella acude al castillo y pide que lo liberen, a cambio ella permanecerá encerrada allí. A diferencia de la película donde el padre quería presentar una de sus últimas invenciones en la feria, pero se pierde y acaba en la fortaleza de la bestia. Los objetos vivientes del castillo le acompañan, algo que no ocurre en el libro. En la cinta Bella comprende que su padre está secuestrado y acuda a rescatarle. Después de esto ocurren las diferencias más marcadas entre el cuento y la película. Bella permanece secuestrada en el castillo, donde cuenta con una habitación lujosa y acceso a la biblioteca. La bestia le pide matrimonio a diario cada noche cuando la acompaña puntualmente a cenar. El resto del día la joven está sola, únicamente va a su familia a través de un espejo, por lo que se da cuenta de que su padre está gravemente enfermo y le pide a bestia que le deje ir. La bestia le propone a Bella que vaya solamente ocho días a visitar a su padre, pero no más tiempo ya que al décimo día la bestia morirá. La joven acepta y cuando sus hermanas la ven tan radiante se mueren de envidia y deciden retenerla mucho más tiempo, para provocar la ira de la bestia y que la devore. Luego de esto Bella consigue zafarse de las trampas de sus hermanas y regresa los diez días encontrando a bestia muerto en el suelo. Es entonces cuando la joven se da cuenta de que le quiere y rompe el hechizo, volviendo bestia a ser un príncipe, así terminando la historia en un final feliz. Mientras en la película vemos a Gastón volviéndose loco de ira siendo prisionera Bella y dispuesto a matar a bestia. Cuando la joven logra escapar ve a Gastón y al monstruo peleando y Bella le confiesa su amor, rompiendo así el hechizo, acabando también con un final feliz. Esta vez a diferencia de otras películas de Disney no se hicieron grandes cambios a la historia original, manteniéndose fiel al cuento, solo teniendo ciertas diferencias y una mayor trama dramática, siendo en este caso la película de Disney superior al cuento original. Pero ahora me interesa saber tu opinión, ¿sabían de la verdadera historia de la Bella y la Bestia? Si es así déjenme su comentario y si este vídeo les gustó no olviden compartirlo, darle me gusta y claro suscríbanse al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.